Participa en el Quinto Censo Nacional Económico que realiza el INEI. Es importante saber cómo está nuestra economía y las consecuencias que nos dejó la pandemia. Amigo empresario, si tienes una empresa o negocio, el Perú quiere conocerte. Mi establecimiento ya presentado. Invito a todos los empresarios y comerciantes a participar en este Quinto Censo Nacional Económico. Todas las empresas y establecimientos cuentan. Quinto Censo Nacional Económico. Todas las empresas y establecimientos cuentan.